de tres días. De esta cumbre del Pacífico es esta cumbre empresarial que se desarrolla aquí en Paracas. Es el encuentro de los empresarios de diversos países, de los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico y de los 32 observadores. En realidad ha sido un certamen con una acogida extraordinaria y una asistencia sorprendente por parte de empresarios de estos cuatro países, sobre todo de los también 32 países que vienen a participar como observadores. Podemos indicar que al inaugurarse este certamen, la ministra de Comercio Exterior, Mabel Isilva, ha destacado la importancia de lo que significa esta unidad de los cuatro países para trabajar con miras a la integración económica. Vamos a ver precisamente lo que ha significado esta inauguración por parte de la ministra de Comercio Exterior. Veamos. La apuesta es por emprendimiento y la generación de empleos en los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, Colombia, México, Chile y Perú. La Alianza lo que significa son cuatro países que tienen una visión de futuro común, que pretende mirar al Asia-Pacífico como una perspectiva muy buena de mercado, dado que nosotros ya estamos trabajando en estos mercados, no competimos entre nosotros, somos economías complementarias. La ministra Magali Silva inauguró la Cumbre Empresarial, un encuentro que busca compartir con líderes de negocios los desafíos, experiencias y beneficios que plantea este proceso de integración. La idea es que los empresarios de los cuatro países miembros lleguen con iniciativas que mejoren la competitividad. El tema de la integración financiera, es decir, cómo hacemos que los capitales en nuestros cuatro países puedan fluir de una manera más rápida, más sencilla y que finalmente esto también conlleve en ciertos beneficios al ciudadano. La Cumbre Empresarial busca consolidar el crecimiento económico de la Alianza del Pacífico, que ya ocupa la octava economía en el mundo. El principal reto es indudablemente el poder avanzar en la competitividad para poder insertar a los países de la región, a las empresas, en las realidades de la globalización. Este encuentro empresarial es parte de la décima cumbre de la Alianza del Pacífico que continúa hasta el viernes, cuando los jefes de Estado de los cuatro países miembros se reúnan y firmen la declaración de Paracas. Justamente en julio entra en vigencia el acuerdo marco. Luego iniciará el protocolo adicional o tratado de libre comercio, que se espera entre en vigor a fines de este año. Se desgrava el 92% del universo arancelario. Quiere decir que únicamente el 8% de los bienes que comerciamos entre los cuatro países tendrían desgrabación que gradualmente se va llegando a cero. La décima cumbre de la Alianza del Pacífico se realiza en el distrito de Paracas, en la región Ica. Bueno, debemos indicar también, Josefina, que aparte del interés que ha concitado entre los empresarios esta cumbre, uno de los aspectos que se ha tratado, aparte de la competitividad, es la innovación. Sin duda, los países que integran esta Alianza del Pacífico vienen en estos momentos aquí en la cumbre empresarial abordando este aspecto junto con el ministro Piero Guesi. A ver si en los próximos minutos logramos conversar con el ministro para rescatar de él las impresiones y además parte de la exposición que es sumamente importante a propósito de la innovación que el ministro en estos momentos expone. Nosotros vamos a retornar desde luego más adelante con algunos detalles más de lo que significa esta exposición, esta mesa de trabajo que se desarrolla aquí en el Hotel Hilton. Josefina. Muchas gracias, David. David Ponce de León desde el Hotel Hilton en Paracas, donde se desarrolla la cumbre empresarial. Vamos ahora también en Paracas a otro de los hoteles, donde se llevará a cabo la cumbre de jefes de Estado de los cuatro países de la Alianza del Pacífico con Noelia Sabache. Noelia, cuéntanos cuáles son las actividades de mañana cuando llegan los mandatarios. Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nos encontramos en efecto en el Hotel Libertador, donde en los próximos días se mantendrán reuniones por parte de los cuatro presidentes integrantes de la Alianza del Pacífico. Estamos hablando de Chile, de México y de Colombia, que en los próximos días estarán llegando a nuestro país. La primera información que hasta el momento manejamos es de la llegada del presidente de México, Enrique Peña Nieto, hoy a partir de las 10 de la noche. Esta se realizará en el grupo aéreo de Pisco y desde allí, por supuesto, se realizará un enlace en vivo para todos nuestros televidentes con el detalle de este arribo a nuestro país. El día de mañana estarán realizando lo propio los diferentes integrantes también y también indicarte que según lo agendado el día de mañana también tendrán reuniones los ministros de Estado. También se realizará una sesión especial del Consejo de Ministros que se mantendrá además con los 32 países observadores que también han llegado hasta Paracas. Pues bien, esta es la agenda que se mantendrá para el día de mañana y el día viernes es la esperada reunión de los jefes de Estado. Noelia, muchas gracias. Noelia Zavache informándonos... Desde Chile... Disculpa, Noelia, que lo hemos interrumpido. Era Noelia Zavache informándonos desde Paracas.